Hola, soy Leopoldo Armesto y en este vídeo vamos a explicaros cómo controlar un robot con esta estructura de brazo robot en paralelograma. Es el robot UARM que está disponible dentro de lo que son los modelos que incorpora por defecto el software Copelesim. Simplemente lo he simplificado ya que lo que pretendo de alguna forma es explicaros dónde están las articulaciones, los eslabones, que podéis entender cómo funciona cada uno de estos elementos y también cómo funciona toda la cinemática de este robot para poder establecer, por ejemplo, los lazos de cadena cerrada que aparecen típicamente en este tipo de mecanismos de cuatro barras que tiene este tipo de robot. Con lo que podéis ver simplemente es el robot original pero me he quedado con los elementos visibles y en este caso las articulaciones y los dummies los he recolocado y demás como podéis observar aquí y ahora a continuación os explicaré. Vamos a empezar primero por entender lo que son los eslabones y las articulaciones. Aquí tenemos el eslabón 0 que corresponde con la base del robot. Tenemos una primera articulación que corresponde a un motor que está justo aquí abajo y lo que hace es girar precisamente esta pieza que veis aquí en rojo que es el eslabón 1, luego aquí este eslabón tiene dos motores, tiene el motor 2 que sería este de aquí que corresponde a este eje de aquí que es esto que veis aquí grueso que está apuntando aquí en horizontal y el motor 3 que es este de aquí. Estos son los tres motores que moverían el brazo robot. El primero lo hace para orientar lo que es el propio robot mientras que el segundo controla este eslabón de aquí es decir el segundo motor controlaría lo que sería el equivalente al eslabón 2 en un brazo robótico normal y el tercero realmente indirectamente a través de la estructura jerárquica que os voy a explicar a continuación realmente lo que va a hacer es controlar este tercer eslabón que veis aquí. El tercero será el encargado de mover este eslabón. Vamos a empezar primero con el segundo que es más sencillo de entender. Tenemos el motor, tenemos el eslabón y luego tenemos una articulación que sería esta de aquí. Estas son ya libres, estas articulaciones estarían libres, digamos que no las vamos a controlar nosotros sino que las calculará el software. Después tenemos esta pieza triangular que veis aquí, sería este eslabón de aquí que he enganchado a partir de esta articulación y luego tenemos por un lado un dummy que nos va a hacer falta para otra cadena cinemática que luego explicaré y esta articulación de aquí con este eslabón de aquí y todo esto si os dais cuenta ha formado una cadena cinemática abierta y esto de aquí, recuerdo, el motor, el eslabón, en este caso la articulación, el eslabón, la articulación, el eslabón y para finalizar este eslabón lo que tiene es un dummy posicionado precisamente aquí, en esta posición de aquí. Entonces el objetivo es precisamente con un joint que depende, con una articulación que depende de la eslabón 1 lo que hemos hecho es, hemos establecido una conexión entre este dummy y este de forma que el objetivo es que conforme esto se vaya moviendo y demás con la articulación 2 conforme vayamos moviendo la articulación 2 el programa debe de calcular los ángulos correspondientes para estas articulaciones con tal de que este dummy de aquí y este dummy de aquí estén siempre posicionados en el mismo sitio. Luego tenemos por otro lado esta articulación de aquí que veis aquí que como digo depende, en realidad está jerárquicamente hablando depende voy a ocultar esta, depende del eslabón 2 que teníamos igual que dependía esta articulación que hemos hecho este camino ahora vamos a hacer otro camino que es esta articulación de aquí que depende este eslabón 3 que es el largo y ahora vamos a ver como tenemos también de nuevo una cadena cinemática cerrada de forma que tenemos otra articulación, otro eslabón aquí, otra articulación, otro eslabón y para finalizar tenemos un dummy aquí puesto de forma que también vamos a forzar con el módulo de cinemática inversa que tiene el software vamos a forzar a que coincida con el ángulo que impone el motor 3 de forma que cuando en realidad lo que va a suceder es al revés es que cuando movamos con el motor 3, movamos este de aquí indirectamente él va a recalcular los ángulos de estas articulaciones para que se cumpla la cadena cerrada que veis con lo que indirectamente acabará moviendo como os he comentado al principio la articulación 3, es decir, este motor de aquí acabará moviendo esta articulación de aquí y ya simplemente para que tenga la estructura correspondiente del robot en paralelogramo lo que necesitamos es precisamente que de acabar de cerrar acabar cerrar esta última cadena cinemática que nos queda que es desde el eslabón 3 a cada hora de cerrar esta cadena cinemática para que con estas dos barras el efector final que sería este de aquí esté siempre en horizontal, ¿vale? Entonces esto lo hacemos dependiendo del eslabón 3 aquí jerárquicamente tenemos por un lado el camino que habíamos seleccionado antes pero luego tenemos este otro camino que es de esta articulación el eslabón del efector final que correspondería a todo esto de aquí esta otra articulación la barra correspondiente y un último dummy que lo que hace es que precisamente lo que tenemos que hacer de nuevo es encargarnos de cerrar este lazo de aquí con el que habíamos colocado, recordad que dependía de la posición de esta pieza es decir, que cuando esta pieza gire y cuando el eslabón y demás 3 también gire esto de aquí ha de adaptarse adecuadamente para que funcione como se espera ¿vale? Entonces fijaos simplemente últimas anotaciones he configurado las articulaciones 1 en modo pasivo porque las voy a controlar yo manualmente la 2 también en modo pasivo y la 3 en modo pasivo pero el resto de articulaciones están todas en cinemática inversa todas las articulaciones están configuradas en cinemática inversa de forma que de esta forma en la programa de Copilesim será el encargado de calcular sus posiciones bueno, menos esta de aquí que también se puede controlar manualmente aunque no lo vamos a hacer ahora ¿vale? Entonces, lo que son los eslabones en este caso son no dinámicos es decir, son estáticos y por tanto los cálculos son puramente cinemáticos ¿vale? Y bien, para concluir con esta presentación simplemente pues fijaos cómo funciona la cinemática inversa yo para establecer la relación entre los dummies puedo hacerlo simplemente seleccionando el enlace o la configuración que quiero con qué dummy quiero que esté configurado el dummy B quiero que esté configurado el dummy 1B quiero que esté configurado o vinculado con el dummy 1A y entonces establece esta relación ¿vale? y del tipo IK que quiere decir inverse kinematics ¿vale? lo mismo hago con el dummy 2B y el dummy 2A y el dummy 3B y el dummy 3A ¿vale? de esta forma el software ya sabe que estos dummies tienen una relación que yo quiero establecer y ahora el cómo funciona esa relación la defino con la cinemática el módulo de cinemática que tiene el simulador que es entrando dentro de tools calculation module properties y me voy al apartado cinemática he creado un grupo ¿vale? lo tenéis aquí ya creado y he activado esta opción porque el mecanismo es redundante he seleccionado el método DLS esto es algo que personalmente prefiero utilizar frente al deseo de inversa es más estable he seleccionado esta conferencia de máximas iteraciones y amortiguamiento y dentro de este grupo pues lo que he hecho es meter tres precisamente tres tres cadenas cinemáticas que quiero que se resuelvan la primera como hemos dicho era la del dummy A que es esta de aquí ¿vale? que es quiero que el software calcule las posiciones en realidad necesarias para las articulaciones para que esta barra esté siempre unida aquí como si físicamente estuviera unida de verdad ¿vale? y eso lo va a hacer él simplemente pues lo que he hecho es añadir el dummy darle aquí y he seleccionado en este caso que quiero que las posiciones X, Y, Z coincidan he hecho lo mismo con el dummy el dummy 2 que es este de aquí que es el del motor 3 ¿vale? lo he agregado que es el que hace esta cadena de aquí simplemente que aquí en el dummy 2 lo que le he puesto es también además quiero que la orientación en Z coincida para que fuerce a girar que la orientación de este dummy que es la que controla el motor 3 sea la misma orientación que tenga este de aquí y por tanto acabe moviendo la barra indirectamente acabe moviendo la barra y todo el resto de barras y para finalizar tengo también este otro dummy de aquí que es el que es este de aquí que es el que hacía esta cadena cinemática de aquí en el que bueno pues en este caso fuerza las restricciones de X, Y, Z que serían las de posición con eso me bastaría y bueno pues simplemente aquí en el código aunque este menú en color amarillo no se aprecia mucho lo pondré en lo que es la descripción del vídeo pero bueno aquí simplemente en el código que sepáis que lo único que estoy haciendo es controlar lo que son las articulaciones del robot de forma manual con unos deslizadores vamos a ejecutar la simulación para que veáis cómo funciona y entendáis definitivamente los movimientos de este robot tenemos la articulación 1 que es la encargada de controlar lo que es la orientación del brazo tenemos la articulación 2 que es la que he dicho que mueve el eslabón 2 de aquí es la que se encarga de esto en este movimiento fijaos que de forma coordinada se están moviendo todas estas piezas de aquí todas esas articulaciones se están moviendo de forma coordinada porque precisamente se tiene que adaptar a la posición que indique esa articulación vale y eso lo hace por el módulo cinemática inversa y definitivamente esta articulación de aquí que es la que controlaría lo que sería esto de aquí que sería la tercera realmente con esto estamos controlando con esta articulación estamos controlando el tercer eslabón vale como si fuera un brazo robot solo que tiene esta estructura de paralelogramo y el efecto final pues siempre está horizontal como podéis ver bueno pues muchas gracias 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 Gracias.